Sí, me copa. Agarra un poquito Finias y Billy Eilish haciendo Bad Guy llegaron Fede Vareiro, Agus Genoni. Con Ford iniciamos un viaje con la música como hilo conductor. Nos guían en este camino Fede Vareiro y Agustín Genoni. Atravesamos canciones, recitales, discos, cantantes, compositores y estadios donde la música es siempre protagonista. Ford, siempre acompañando a todos aquellos que se suben a un viaje por el camino de la mejor música. Hola amigos y amigas de Todo Pasa, una columna musical. ¿Cómo hago esta canción? ¿Qué rulito al encuentro? Habría que ver la hidarra. ¿A dónde vamos? Hola amigos y amigas de Todo Pasa, música, pequeños relatos, grandes momentos, trompetas y eso por el momento no. Algunas historias, amigos y amigas, traer la música acá. Música de Todo Pasa, acá todo pasa. Fede Agustín, buenas tardes. Buenas tardes amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Hoy con otra disposición táctica, incluso está Juan Ferrari camuflado, todo de azul en un sillón azul para que nadie lo vea. Me gusta, me gusta. Lo tiene torso. Me gusta el hombre sin torso, ahí ubicado, como para tirar las opiniones punzantes. Exactamente, el panelista zarpado. Hoy un alto tema tenemos. Sí, 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 hoy tenemos un alto tema porque vamos a sentarnos en la figura de una persona que nos llamó para, que encajaba justo para una columna como la nuestra. Sí, porque la semana pasada habíamos hecho como un bandejé, hay columnas que son más de, un poquito más transversales, van abriendo puertas, qué sé yo. Y hay casos, recuerdo, bueno, acá sentaditos hicimos la de Amy Winehouse, hicimos hace poco la de Gaby Ruiz Díaz. Y hoy queremos entrar de a poquito en algunas fotos de la vida de Pity Álvarez, la vida musical, del legado musical del Pity, algunos links que se van a ir abriendo, momentos más cercanos en el tiempo, momentos más germinales de un músico argentino que tiene un repertorio inoxidable, como por ejemplo, y habrán abriendo ya, Gonza, buenas tardes, esta canción, si tuviste un programa de radio en algún sucuchito y no pusiste la canción, no tuviste un programa de radio. Ojo, eh, también la conozco como la apertura de nuestro amigo Julián Cartún cuando hacía la obra animada. Es verdad. También tenía esto, ¿no? Por eso, no importa el marco, un programa de radio tiene que sonar esto para mí. Es Viejas Locas, ¿no? Que vas a hacer tan sola hoy. Estamos adentro de Pity, más o menos, miro Clemente, miro Matías, miro Juan. No, no, menos. Estoy menos adentro que la mayoría. Conozco los hits, hay un par que amo, pero es una banda que no seguí. Ok, bien, es un desafío, entonces para nosotros. Juan, no me la voy a jugar más. Yo siento que volví al rock nacional con Intoxicados. Bien, perfecto. Siento que había hecho una pausa larga del rock en Castellano. Perfecto. Vamos a hablar sobre la cuestión musical, pero antes, por ahí para contextualizarnos en la actualidad, en lo que sucede hoy con el Pity, acudimos a Sol Rodríguez Garnica, nuestra amiga que es periodista especializada en judiciales, que nos pone en contexto de... Bueno, hubieron diversas causas penales que tuvo que afrontar el Pity, pero hay una que es la que determina su situación actual, que es el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, hace tres años, hizo hace poco. Bueno, acudimos a Sol para que nos ponga en contexto de lo que sucede con Pity y después vamos a pasar a lo musical en el 2, Gonzalo. Pity Álvarez ha atravesado distintas instancias. Al comienzo de la investigación, los distintos test daban que él entendía lo que hizo ese día y que eso había quedado corroborado además por la conducta posterior que había tenido. En este caso, que se había subido al auto, había dejado el arma escondida en una cloaca y se había ido con su pareja en ese momento a un boliche y que luego se había entregado después de todo lo que fue la llegada de la policía al lugar y demás actuaciones judiciales. Una vez que esto llega a juicio y cuando ya había una fecha de inicio del debate en su contra por el homicidio, se hace una nueva junta médica donde ahí se relevaron una serie de cuestiones y una serie de problemas psicológicos que estaba atravesando por el tiempo que había estado detenido. Entonces, más o menos en febrero de 2021, a fines de febrero de este año, se decidió posponer el juicio a la espera de nuevos peritajes. Para Mayo se rechazó algo que había solicitado la defensa, que era un pedido de sobreseguimiento, o sea que ya se lo desvinculara de la causa porque consideraban que no estaba en sus, entre comillas, cabales para entender lo que hacía. Eso fue rechazado por el Tribunal Oral en lo criminal número 29, pero se abrió otra instancia. Se suspendió el inicio del juicio y lo que son los tiempos del debate y se pasó a un control dentro de la justicia civil hasta que se pueda determinar si la situación psicológica en la que se encuentra el PT Álvarez es irreversible o si con el tratamiento que está recibiendo se puede solucionar de alguna u otra forma. En este momento, él ya no está dentro de la órbita del Servicio Penitenciario Federal, como se lo conoce, sino que está en una clínica privada siendo atendido y siendo controlado por una jueza civil que se encarga de seguir con todos los procesos. Bien, ahí Sol nos contaba la actualidad del PT que está en una clínica privada, que está siendo monitoreada por la jueza y, bueno, que hoy lo tiene en esa situación en términos judiciales. Gracias a Sol Rodríguez Garnica del Hecho Maldito de Futuroc, dataclave.com. Gracias por también esto. Nosotros queríamos de alguna forma traer a colación con alguien que sepa y no opinando. Está mejor, más claro. Delegárselo. Total, así que muchas gracias Sol. Esto es una foto actual del PT, un poco un repaso de los últimos años. Nos vamos más atrás en el tiempo. Aviso, como hicimos con la columna de Gaby Ruiz Díaz, va a haber momentos en donde aquellos que estén disfrutando de Urbana Play en plataformas visuales, sea YouTube, sea Twitch, es Urbana Play en todas, ¿no? Perfecto. También en Caseta O. En Caseta O, perfecto. Nada, hay como pequeños videos, obviamente no dejamos afuera a nadie, el audio se escucha perfecto, la gente de la radio va a poder disfrutar la columna también, pero hay algunos videitos, algunas cosas que preparamos y en este caso es un viaje en el tiempo en el 03 Marto, donde quiera que estés, te pido por favor, nos vamos al año... Bueno, pasamos el 18 en La Cueva, el domingo en el Parque Centenario y nos vemos todos el sábado ahí antes del maestro en... Vale, espera, ¿puedes que usas? Portales, no te dores. ¿Qué tema van a interpretar? No, es error con copia. ¿Cómo se llama esta cosa, por ejemplo? Muy bueno. Bueno, esto que hacemos es un tipo de baladas, es que... umbilicales, este... Umbilicales. Igual vamos a hacer un interés. Me pareció que dijo baladas umbilicales, dijo... ¿Sigo con esto, Becerra? No nos dejes hablar mucho. Baladas umbilicales, dice... Bueno, hagan un tema de los Rollings, mi tema favorito. Nunca pido nada. Hagan botones y moños. Botones y moños. Botones y moños. Botones y moños. Batitembo. 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 Un piti joven, muy joven, en el año 92. Un portal muy joven. Sí, sí. Pelo, barba. Una geotografía, Lucho Lunes de fondo. ¿Cómo se llama el hojundo? Viejas locas. Viejas... Esto no pregunto. No, les pregunto porque le pusieron... Bueno, ¿cómo se llama el tema? ¿Qué van a hacer? No, ¿cómo se llama el tema? Vendé. Ruta 66. Bueno, la vieja loca. Mirá que la vieja loca... ¡Dale ritmo a esto! Becerra era atrás y que intervenía. Raúl Becerra. No, está ahí. No, viejas locas. ATC, en ese momento. Y viejas locas haciendo esto. Un cover de... Sin micrófono. Sin micrófono. Con cierto delay. Lo van a observar por ahí, tal vez, en las imágenes. Pero bueno, la presentación y esto también era un poco de las primeras imágenes públicas que hay con respecto a viejas locas tales. Así que no existía un registro todavía grabado con cierta profesionalidad o en términos de un disco sacado. Pero ya estaban en la tele. Eso ya marcaba alguna situación. Y mencionaba al principio del video que iban a estar el próximo viernes en la cueva. La cueva era un lugar que estaba en Bernardo de Irigoyen. No me acuerdo la otra, pero que estaba por ahí. Y la cueva lo que hizo fue de alguna forma juntar, se usaba mucho en ese momento, de juntar a varias bandas y hacer un compilado. Con 10 bandas, 12 bandas, que por ahí no tenían demasiada difusión, pero que al lugar le servía porque esas bandas iban a difundir también entre su público, incipiente público. De hecho, en este CD compilatorio, que se llamaba Una noche en la cueva, la tapa del disco decía, incluye dos ticket shows para la cueva. Muy bien. Y la canción que acompañaba era esta en la 4, donde está el primer registro en un disco. Eva, de Viejas Locas. Qué temazo este. Es un temazo, pero para las personas que siguen Viejas Locas y que identifican la letra, hay una modificación. Porque en esta está una versión más soft. Ah, lo dice lo que te va a hacer. Exactamente. Se fue zarpando con el tiempo. Se fue, exactamente, con el tiempo. Acá, en una parte, dice algo como, vamos a jugar. Sacate la hoja, vamos a jugar. Y después, en la versión que quedó en el disco de Viejas Locas. En la versión sin censura. Este tema, boliche rolinga, se transformaba a la gente. Birra en el piso, ¿no? Sí. Tope, gote. Este disco incluyó Eva y tirado en la estación. Hoy te voy a hacer feliz. Bueno, sigue, la canción no importa. El hecho es que lo que marcaba esto, Clement, también es un punto. La banda Stone, el sonido Stone. Claro. ¿Sí? Yo creo que lo que intentó siempre Pity fue bajar a melodías simples. Melodías y letras simples. Ese fue su estandarte. ¿Qué pasó? En este momento, esa identificación la lograbas. Tal vez, siendo una banda Stone o encolumnándote esta parte, Clement. Claro. Acá, acá. Radio Edit. Sí, estaba un poquito más suave. Entonces, se encolumnó en ese momento. Y lo que sonaba, porque también era común tener una banda y sacar una banda Stone. Y tener con tu grupo de amigos músicos una banda Stone. Había un público también, algo cautivo. Tenemos una banda, es medio Stone y algo. Sí, sí. Era lo que había que hacer. Claro, claro. Pero justamente, en esa sintonía es donde, en algún momento, Pity se empieza a despegar. Y dice, ¿melodías simples? Sí. Sí, letras simples, que vayan bien al hueso. Sí. Banda Stone, hasta ahí nomás. De hecho, les toca telonear a los Rolling Stones en el año 98, a Viejas Locas. Y la declaración de Pity es, para nosotros es, de alguna forma, un orgullo. Pero sería lo mismo si estuviésemos teloneando a ACDC. De alguna forma, saliendo de ese lugar de, desmarcándose de la banda Stone. Tres discos, entonces, Viejas Locas, en el 95, 97, Hermanos de Sangre. Y especial en el 99, con una etapa que a mí me vuelve loco. Oye, el sandwich. El sandwichito, que me vuelvo loco. En esa cuestión de desmarcarse, me imagino a un Pity en alguna habitación con una guitarra que en el 05 dijo, por ahí se puede ir, por acá. Peppers. En ese plan de desmarcarse, como decía Agus, de un sello Stone que parecía casi tatuado, pero... Estás adentro, Clemens. Homero. Esto es Homero. Si querés lo ponemos, Gonza, en el próximo corte de esta canción. Cambia la guitarra, se pasa una guitarra eléctrica y se transforma, de alguna manera, en una especie de testimonio, nada, de toda una generación, toda una clase. Para mí es una canción increíble, inoxidable. Me gustaría escucharla un poquito, de Viejas Locas, año 1999. Se llama Homero. Esto, ¿no? Melodías simples. Y lo que pasa, lo que yo veo que pasa, es esto. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando, que al bajar del colectivo esquivará unos autos. Cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos. Y dobla en el primer pasillo, y ve que va llegando. Y un ascensor angosto, nos lleva a la puerta del rancho. El productor de este disco, se llama Nigel Walker, es una persona que produjo, no sé, miro acá a Leo Los Rodríguez, sin documentos, ingeniero de mezcla del amor después del amor. Y Leo dice, Viejas Locas no cambió su esencia, por más que haya cambiado la música. Sigue siendo lo mismo, una banda bien de abajo que habla de cosas de la calle. No cambiaríamos por nada la onda ni el tipo de letras que hablan de gente real. Son directas y tienen pocas metáforas. Decía Piti, ¿no? Totalmente. Es un jugular, es una foto lo que el chabón está describiendo. Total. Es emocionante. Cada secuencia. Es divino. Es emocionante a tal punto que la historia cuenta que es una canción que le escribe a su viejo. Y que cuando le consultan por esto, él dice como, era una poesía que yo le escribí a mi papá. Capataz, ¿eh? Y que era un tipo laburador. Y estoy seguro que la canción lo calcó, utilizó la palabra, lo calcó muy bien. También abrimos un multiverso también con algunas cosas. Piti a veces tiene declaraciones que pueden ser verdad como pueden ser tal vez no tan ciertas. Entonces, él lo que dijo en ese momento fue también que esta canción se la mostró al padre y que el padre de alguna forma la naturalizó como... Ah, qué bien. Y estoy hablando de vos. Y yo creo que lo que pasa acá, más allá del sonido y de esta especie de viraje a una cuestión un poco más desmarcada de los Stones, también sucede con las letras. Y creo que este tipo de letras, este tipo de letra que tal vez no tiene tanta metáfora, me parece que dice una de las frases más grandes dentro de la historia del rock nacional que justo coincide en esta parte. Yo creo que es algo que te retumba. Es una simpleza, una crudeza y una sensibilidad. Total. Impresionante. 100%. Bien, estamos hablando de imágenes. Recuerden, si lo están viendo en YouTube, lo están viendo en Twitch. Acompañamos entonces ahora lo que iba a pasar, porque este proyecto, Viejas Locas iba a llegar a su fin. Iba a virar a otro proyecto que toma el piti y una situación hermosa en el 7 de marzo, en el primer show de Intoxicados. Lo que pasa es que en realidad no somos Viejas Locas, pero esto es la continuación de Viejas Locas, ¿eh? La gente gritando, vamos Viejas Locas, en el primer recital Intoxicados. Y sí, difícil. Viejas Locas es una cultura también. Yo salgo, no sé si son disculpas, una explicación, pero sé que ser fanático del grupo es fuerte y les pido mil disculpas por haber deshecho esto, ¿no? Y tengo yo muy adentro. Les pido mil disculpas por haber deshecho esto. Con respecto a... ¡Qué bueno que estaba Cemento! Qué lindo. Lo está mirando. Encontré una cuenta en Instagram de fotos de Cemento. Sí, divino. Se repientó un lágrima. Uy, qué serpado. Pero esta cuestión, ¿no? De sentir un poco el pedido de disculpas o ser consciente que por ahí la decisión que toma hiere un poco la sensibilidad del fan y saber y tratar de hacer creer o querer que confíen en lo que va a venir, que va a ser mucho más desmarcado en lo musical. Probablemente el fan de Viejas Locas conocía a Viejas Locas antes de escucharlo porque fue una de las bandas que más pintó Buenos Aires y que más calcomanías pegaba en los bondes. Bien, total. Vía calcomanías con Marge de los Simpsons mal escrito, en el sub, en los bondes. Era como una invasión total. Bueno, yo creo que eso también es un poco heredado de la cultura Stone. Yo me acuerdo como la marca que tuvo Ratones Paranoicos en ese sentido. En grafitis, en presencia en la calle, una especie de difusión medio de guerrilla que la verdad también impactó. Yo, Abus, lo que me acuerdo es colegio secundario y empezar a ver chicos y chicas, sobre todo chicas con la remera ya, con la hoja, con el ojo. Era la primera vez que la iconografía de Viejas Locas ya estaba metida en la escuela. Año 92, Raúl Portal le dicen, ¿cómo se llama la banda? Viejas Locas y se queda. ¿Cómo? Bueno, es parte también de lo que baja. Y lo que viene, se abre esta nueva etapa y vamos directo al 8, Gonza. Masterpiece. No es del primer disco. Ya vamos a ir al primer disco de otra forma. Está saliendo el sol. La primera línea. Está saliendo el sol que sin duda es vidiós. O sea, recordemos esto de las primeras líneas. Creo que es una marca también en las canciones y en donde apunta con su música de Petey Álvarez. Formato más de canción, no más de... Se va calamarizando. Se va calamarizando. Yo creo que Viejas Intoxicados lo que le da es esa posibilidad de ir jugando con otros géneros. Inclusive, Jorge Rossi, al que él presentaría en Reggae para Mirta como Jorge Rossi, el creador del rock barrial tipo country, que es esto que estamos escuchando. Es el rock barrial con una impronta... Folk. Folk. Más luminoso, como una cosita. Exactamente. Está res hermoso. Sí, divino. Le permite eso, manejarse dentro del margen de lo simple con otros géneros. Y de hecho, Jorge Rossi también creo que factotum, pero definitivo también de Intoxicados, dijo alguna vez, cuando empezamos a hacer hip hop, algunos se enojaron. Pero después le gustó. ¿Qué le gustó en el 09? Igual no tuvo buena crítica esto. Yo me acuerdo, era como qué groso que está haciendo él. Qué bueno. Disrupción total. Total. Ojo, para nosotros que estábamos en un mundo bidimensional de géneros, obvio, pero hay que ver. Para el que acaba de gritar, vamos, viejalo. No, de entrada no le da gusto. Esta es la canción definitiva para mí, creo. Para mí también. La letra igual, la letra es muy gráfica. Esta canción la tenía de la época de Vejas Locas, la letra. Entonces él agarraba y tiraba la letra en la prueba de sonido, porque era larga, ¿viste? Y se subía, pum, 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 y la tiraba. Y él decía que lo que le pasaba un poco con el hip hop era lo que le pasaba también con el reggae. Puedes decir, es tan simple que es difícil. Planteaba. De acuerdo. Qué buena letra. Excelente. Una vela de intoxicados. Esta versatilidad que empezaban como a abrir, iban después a reggae para Mirta, me acuerdo niña de Tilcara. Como no todo era lo mismo, pero había algo ahí, una huella de Piti Álvarez. Y también esta parte es divina. Felipe, Felipe Barroso. Muy pibito aparte. Yo recuerdo un adolescente en una banda. Él era el pibito. El pibito. Una huella grande también en la producción. Y acá queremos entrar. Y vamos a poner otro video en YouTube y en Twitch, porque el productor de este disco es Ale Vázquez. Y yo estaba seguro que había algo atrás de una vela. Y le fuimos a preguntar, gracias Marto, que en tiempo récord consiguió esto y pudimos armar esto porque una vela tenía una historia atrás y también marca una enseñanza grande en la producción de Ale Vázquez que produjo carajo, produjo un montón de cosas. Es un genio total. Así que Marto Santavallo les traigo a ustedes en el corte que viene. Lo siguiente. Para tirarme abajo el sol y fumarme una vela. Una vela, sin duda, es una canción muy importante. Tiene una historia muy particular que para mí es una enseñanza muy grande. En ese momento había salido un disco de Eminem y yo conseguí unos samples de Dr. Dre. Armé la programación con esos samples, más unas tapas que había mandado ese killer aujo de teclados. Y la realidad es que el tema sonaba increíble. Dos velas. Y vino Pity al estudio y lo escuchó. Y dijo, wow, no lo puedo creer. Es tremendo lo que suena, está bárbaro, pero no es lo que tendríamos que mostrar. No te asusté por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto. Me dice, y porque la canción habla de Lugano y con este sonido así tan gigante parece que estuviéramos en Los Ángeles. Dos velas. Él tenía un casiotón, un tecladito donde programaba sus bases, entonces amplié de ahí el bombo y el tambor, puse la banda al palo y fuimos más para el lado más crudo con esa parte también en el medio que canta Felipe. Yo lo pego por un camino de tierra, la lancha no me alcanza, esta hecha mierda. Una enseñanza muy grande que es la importancia de que el artista tenga súper claro qué es lo que quiere decir. Y sobre todo, Piti, un gran artista. Agradecemos a Levasquez el testimonio. Me encanta ver eso, ver, saber a dónde sí, a dónde no también. O sea, dónde quiero jugar y dónde no, con qué elementos, todas las posibilidades que puede tener un Piti Álvarez a esta altura de su carrera y decidir no entrar ahí. Y el común denominador. Vamos a hacerlo más simple. Vamos a bajarle un grado. Vamos a bajarle un grado. Es una virtud que, como destacaron todo el tiempo, es para pocos. Los Iluminados, los número uno. El disco llamaba No es solo rock and roll. Exactamente. Valga el término y nombró a Ezequiel Araujo, otro crack, otro monstruo. Total, total. Pero bueno, estaba buenísimo. Le agradecemos de nuevo, Vale. A mí me gustaría crear como una especie de momento, para mí, el momento festival de la columna, porque para mí esta canción es un festival. Es un octubre, un vientito de verano que empieza a asomar en el próximo audio. Gracias a Music, ¿no? Es un renombrado. Para mí este es el tema definitivo de la obra de Titi. Escuchá esto. Masterpiece. Está bien. Qué lindo. Pido Mildes. Pido Mildes. Y sonó, sonó, te pido Mildes. Sí, sí, claro. Esta versión es hermosa. Increíble. Inclusidad, ¿no? 2005, Intoxicados, Fuego. Qué lindo. 3 de la tarde. Ventanilla, ventanilla, vía baja. Yendo con esto de fondo. Y también la conexión con todo el vivo, que me parece que nos falta. Sí. Y que empieza a volver. Una canción hermosa. En esta cuestión de, por un lado, lo que le permite, con Intoxicados, en meter otros géneros, también le permite hacer como pequeños homenajes. Y vamos al 12, un ratito, para recordar esto. Virus. Pecado para dos. Y justamente en ese disco que contenía fuego, había también esto, que creo que lo miro a Juan porque me parece que la va a cazar directamente. Los discos tenían como una especie de temática que contenía dentro de una historia que era desde un planeta que entraba en Apocalipsis, que era tomado por las hormigas, que a esa vez las hormigas después se convertían en alianza con el dios Sol, las que manejaban el mundo. Y estas personas que habían sobrevivido, estos seres humanos que habían sobrevivido, se habían ido al cosmos y se habían convertido en Intoxicados. Y desde ahí hacían ruidos y música para tratar de volver a la Tierra. Bueno. No sé si te acordás de eso. Sí, totalmente. Me voy a apoyar en lo visual también. Desde la etapa del disco. De hecho, acompañé un documental porque también estaba la pata tilcara nuevamente para Pity ahí. Y ya está Lisergia, de contar la historia y de ir como narrándola a lo largo del disco y con un cómic. Bueno, justamente en ese cómic estaba retratado Federico Moura en esta especie de cárcel que tenía de las hormigas y los Intoxicados con música intentaban liberarlo y sacarlo a Moura de su cautivo. Y la referencia en Fuego, justamente donde se menciona Pecado para dos. Pero también hay una referencia chiquitita y esto está bueno también para ver la construcción. Hablamos de influencia hip hop, hablamos de influencia de virus. Hay una influencia media funk que no sé si muchos la han pescado en la canción Fuego. A ver estas trompetas en el 13, Gonza. No sé si Paul McCartney en The Wings. Silly Love Song. Hermoso. De Paul McCartney en The Wings. Tipo algo que nosotros decimos... Hoy está en el toco de los VG's. Siento que estoy bien. Es un tema hermoso. En estas trompetas en el 14 que vamos a encontrar rápidamente, en la canción que estábamos repasando recién. Clamalo, ¿no? Con André. Muy, muy. Ahí vamos. El abanico que se le abría con Intoxicados. Muy bueno. Más riqueza, más lugar para jugar, para experimentar, para hacer otras cosas. Y no quiero polear nada, ¿no? Pero otra canción de este disco hace una referencia directa a otra canción. La del cierre, Juan. La del cierre. Por favor, Juan. No, no, sí, sí, obvio. ¿La eres B? Exactamente. Sí, ahora después. Vamos ahí. ¿Querés presentar la anécdota chiquitita en el 15, en el video, o voy yo? No, 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 no. Perfecto. Porque abrimos esos links. Hacemos Fede Moura, hacemos Calamaro y hacemos Spinetta. Cuando hacemos Pity, Spinetta es una anécdota que comparten y que él cuenta un año después de fallecido Spinetta en una conferencia de prensa. Y lo resume Marto así. Él estaba tocando en la trastina y yo estaba con Jorjito, el bajista de Viejas Locas. Me tocan así y Jorcia me hace... Era el loco que me dijo así muy tímidamente Pity, a mí me encanta tu música y nosotros te escuchamos todo el tiempo en casa. ¿No me podrías dar un autógrafo? Creo que fue la primera vez que no le pude responder a alguien. Y lo único que le dije en un momento, José, esto es al revés. Yo te tengo que pedir un autógrafo a vos, que no te lo voy a pedir. ¿Entendés? Y vos me estás pidiendo un autógrafo a mí. Sí, pero es para mi hijita que se va a poner contenta, dale Pity. Y le firmé un autógrafo a Spinetta, boludo. Para ver a él, no, 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 no. Tremendo, tremendo. Muy calamaresco en el look. Sí, 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 total. Qué gran anécdota. Muy buena. Segunda vez que imitan a Spinetta en esta columna. También Fer Ruiz Díaz hizo una muy buena invitación. Dijo que Spinetta era una estatua de Spinetta. Excelente. Un monumento a Spinetta. Un monumento a Spinetta. Hermoso. También con Charlie hay una anécdota que por ahí habla un poco de la sinceridad con la que ellos se podían comunicar. El lugar que le daban los referentes del rock nacional, sea Calamaro, sea Spinetta. Y en esta con Charlie también abre una puerta a algo medio complicado dentro de su vida y de la de Charlie García, obviamente en el 16. Charlie, un día me lo encontré al lado de Niceto y estaba con todos sus médicos, su manager, ¿no? Y me lo fui así al humo y le dije, Charlie, estás re bien, estás bueno, dejate un poco la falopa, te felicito todo, pero menos que lo nacepan, loco, menos que lo nacepan porque no podés ni hablar, ¿entendés? Metételo en la cabeza vos. Y mi hijo... Este timonio revelado. Esta anécdota la cuenta también Fernando Cereseschi, en ese momento un manager de Charlie y cuenta exactamente esto, esto que acaba de hablar. Esta entrevista fue en Perros de la Calle, se la hizo Andy y ese testimonio me parece que también... Bueno, la historia sigue y le dice, ¿qué pasó después? Después lo levantaron porque imagínate yo me vengo a sentar al lado y Charlie no estaba en una situación para tenerlo a Piti al lado. Y algo más que contaba Cereseschi, se han cruzado en internación, uno saliendo y el otro entrando. Mirá. También han tenido diálogos en el mismo lugar, en el nosocomio. Y Piti diciéndole Don Carlos. Y él diciendo, yo le digo Don Carlos porque nosotros tenemos una relación que va por ahí. José Espineta, Don Carlos. Decirle como quieras. Decirle como quieras. Mirando un poco más para adelante en el próximo video, una nota, un momentazo, como diría Luquitas Rodríguez Televisivo, que fue hace nada nombrada a Piti. Y después, bueno, empecé a probar porque me gustaba la música. ¿Y quién te gustaba? El Ganto. Te lo tengo que decir sinceramente, el Piti, intoxicado. ¿El Dipi? ¿En serio? El Piti. Ah, el Piti. El Piti Álvarez. Te lo dije primero porque sé que ahí vos me das un freno. Entonces, te lo tiro primero y después te digo lo demás. No, la música es música. La música es música. Bueno. La nota de Garofalo, vuelvo a recomendar, que habla de este momento puntual maravilloso. En la agenda, ¿no? En la agenda. Perfecto. Recomendada. Dale, lo vamos a leer. Y un cortecito más porque elegante. Es que hablaba recién y en una nota que hizo a Clarín hace poquito, nombro una canción, le preguntaron, ¿cuál es tu canción argentina favorita? Vuelvo a decir, respondí a esto. A ver, a ver, canción favorita de Argentina. ¿Se fue al cielo de intoxicado? Esa es la tema. Cuando camino solo trato que nada me distraiga. Esa es como lo hago más. Me encanta porque la periodista le pregunta y él dice, ¿se fue al cielo intoxicado? Y ella dice, Timón, me cansó como la sorprendió. Hermoso. Y a este es el primer disco. Buen día. El tema favorito de elegante, me acuerdo cuando hicimos Los Abuelos de la Nada, que Duki decía que Singa Mulán era su canción de todos los tiempos. Este tiene una muy buena versión en vivo también, ¿eh? Y... ¡Reventa! Esto es la maravilla. Es una de las canciones que más quiere el público de Piti. Es una de las canciones que más quiera. Para cerrar esta columna, creo que se termina de limitar las vueltitas que tiene su música, a dónde llega, a dónde pudo entrar el común denominador de la simpleza. También nos lleva a pensar en esto que les decía, como de, en unos pocos segundos de cada canción, ya tenés de velada la intención que tiene. Y ya en el título ya te das cuenta de las canciones. O sea, desde, nena me gustas así, como hasta, no sé, legalícenla. Ya como que pasa algo que te lo resuelve en dos segundos. Y se transforman en himnos, en himnos, en momentos de la música de la Argentina. Puede ser más... Esta parte es muy buena, ¿eh? Este tema es hermoso. Es muy lindo. Y otra cosa que también me impacta mucho son los cierres de las canciones. Porque como tenemos esa intención de velar a los pocos segundos, también tenemos cierres que son como matadores. En Homero es eso, aprender a no ser feliz es así. Es una sentencia. Y en la canción que vamos a cerrar, creo que también guarda una frase hermosa. ...actual y que esté manejando en este momento. Sí, qué envidia, de nada. Rutero o callejero. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fede Agus. Hermoso, ¿eh? El Piti, completísimo. Si te gusta este video, tenés que suscribirte al canal de Urbana Play en YouTube para no perderte ninguno de los contenidos que tenemos para vos.